saludos a todos seguidores del canal el verano se ha acabado desgraciadamente y si nos dejan ya sabéis todos las cosas que están flotando por el aire pues volveremos a la rutina año lectivo nuevo y vida nueva como habéis visto en el vídeo este es un vídeo para explicaros el patrón que me acabo de abrir es un vídeo sólo para suscriptores del canal no lo voy a monetizar y me gustaría explicaros lo cara a cara si nos interesa el tema pues simplemente pasáis al siguiente vídeo y ya está tema patreon ya me habéis oído decir muchas veces que no me gusta ese rollo de que los youtubers seamos los mendigos del siglo 21 y sigo pensando lo mismo y llevo desde 2014 subiendo vídeos y jamás he aceptado una sola donación todas las donaciones que se han aceptado a través de la fundación ha sido para la propia fundación del escuadrón virtual del que ya me desvinculado a nivel administrativo entonces yo si acepta donaciones tenía que ser muy claro que quería ofrecer algo a cambio y he estado estudiando mucho mucho cómo hacerlo y el sistema de patrones un sistema que me encanta es un sistema en el que tú fijas los precios máximos que te pueden donar por mes y por cada donación o por cada taller eliges lo que tú puedes dar a cambio en el caso del patrón que yo me ha abierto recientemente de momento tiene dos talleres porque 22 secciones porque me quiero comprometer a estar seguro de que lo que yo ofrezco lo voy a lo voy a dar entonces quería estar muy seguro de ser capaz de hacerlo y no dejar a nadie la estacada primera taller el gran club 2 dólares 50 al mes en la que pues bueno os ofrezco todos los vídeos que voy a salir al canal mínimo 24 horas antes en el patrón y sin publicidad así que si os gustan los vídeos y ya sabéis que a veces os quejáis del tema de es que metes mucha publicidad pues bueno pues si pagas 2 dólares 50 al mes tendrás ese mismo vídeo mínimo 24 horas sin publicidad para que lo puedas ver antes que nadie y luego aparte de esto tendréis acceso a un discord privado que sea sólo para patreons en el que bueno pues podéis comentar cosas entre vosotros yo escribiré de vez en cuando también y bueno se puede crear una bonita comunidad allí el siguiente taller sería el wingman entonces éste serían 6 dólares al mes tienen las mismas características que anterior es decir acceso al patrón acceso a los vídeos 24 horas antes pero aparte podrás tener acceso a una sala de voz dentro del del discord otras a la parte al que no tendrán acceso los gran crew en el que ya podéis poner vuestros archivos podéis subir enlaces cosa que en el otro no se podrá y acceso a un live chat o sea un chat conmigo en el que bueno podemos comentar cosas se aceptan sugerencias también podéis elegir la temática de los próximos vídeos o sea que ya sabéis que la gente que es tanto me pide escuela de pilotos pues bueno si realmente que es escuela de pilotos pues yo me abro a que se pueda elegir la temática de la escuela de pilotos o lo que vosotros queráis si estáis dentro de este patrón y luego por supuesto también vuestro nombre irá al final del vídeo todo esto pues por unos cinco euros o seis dólares al mes creo que es una cosa pues bastante interesante porque todo esto yo me puedo comprometer a hacerlo sin problemas y bueno a nivel de poder ofrecer algo creo que es interesante también no quiere decir estáis soportando el contenido del canal es algo que a fin de cuentas todos los youtubers o creadores de contenido hacemos pero esta opción de poder dar nosotros algo a cambio creo que es muy interesante de momento estoy empezando con esto entonces bueno puede que cambie la cosa poco meta más cosas todavía en el taller de wingman puede que incluso meta más cosas en el gran crew porque no sé cuánta gente va a entrar de hecho lo puse el otro día en los vídeos y solamente ha entrado una persona de wingman mi querido corneto desde aquí te lo agradezco tú eres mi primer la primera persona que me ha donado cinco dólares así que te agradeceré eternamente casi te voy a crear un rol especial para ti pero bueno de momento pues por ejemplo esto entró esta persona y no me dejó mandarle un mensaje privado entonces puede que al principio vaya un poco así pero yo creo que nos vamos a manejar porque va a ser una comunidad muy pequeñita entonces prácticamente todos nos vamos a conocer si de todas maneras entráis en el patrón y veis que hay algún problema entrando en el disco o que no se asignan los roles no os preocupéis que lo acabaremos resolviendo sin ningún problema al final esto no se trata de crear un escuadrón virtual nuevo sino de una comunidad nueva de seguidores del canal que le guste la temática de los vídeos y tenéis cabida a todos los que gusta de cs world los que queréis escuela de pilotos los que os gustan los vídeos de roleos los que os gustan el freight simulator o el star citizen o lo que sea y no me quería comprometer como parte de los tigers por ejemplo de wingman digo no vamos a no me quería comprometer a volar juntos porque puede que haya meses que no lo puede hacer lo cual no quiere decir que no lo hagamos que de vez en cuando nos juntemos los patreons y digamos oye vamos a hacer un vuelo online el dcs vamos a volar en star citizen vamos a hacer no sé qué porque sea como una pequeña comunidad que yo creo que sea pequeñita porque este canal es pequeñito tampoco creo aspiro que vaya a estar mucha gente en el patrón así que va a ser bastante manejable y bueno creo que será una cosa interesante interesante para mí porque me ayudaréis a mejorar el contenido del canal ya que pues todo eso al final pues lo acaba reinvirtiendo en mejores periféricos en comprar juegos que de otra manera no comprarías en comprar aviones que de otra manera no comprarías para luego hacer la review etcétera y vosotros también ganáis entrando en la comunidad pudiendo hablar conmigo y viendo los vídeos antes que nadie sin publicidad pues bueno eso es todo espero que os haya quedado claro el por qué estoy haciendo estoy grabando todo esto del tirón sin editar para quitar las gafas porque también para hacer el personaje pero luego si no parece que estás aquí como risto me jode y no 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 mola también a veces hay que quitarse las gafas para hablar directamente pues bueno espero que esto del patrón nos haya parecido bien que también estoy abierto a sugerencias a meter y a quitar cosas y en el futuro pues bueno si la cosa va bien y vemos que la cosa orgánicamente va fluyendo pues podemos crear incluso nuevas talleres pues con otros precios en los que yo pueda ofrecer otras cosas pero sobre todo me quiero asegurar de que soy capaz de entregar lo que prometo esto es lo bueno del patrón y tú pagas una mensualidad y el creador de contenido te ofrece ciertas cosas si no estás de acuerdo con lo que te ofrece o no te interesa déjale pagar la mensualidad y ya está y no son donaciones en las que una persona de repente te meta 20 euros sino que estás limitado a pagar esos 250 o esos 6 euros o lo que sea que el creador de contenido piense que vale su aportación pues nada sin más me despido nos vemos en futuros vídeos espero que no se hayan metido este rollo va cabello de hecho no voy a poner ni likes ni dislikes ni publicidad ni nada simplemente porque creo que este tipo de cosas se explican mucho mejor cara a cara y ya está nos vemos en siguientes vídeos ah bueno lo que os he dicho antes si veis que entras en el patrón y tenéis problemas para entrar en el discord o no se os asignan roles no os preocupéis que patrón va un poco mal porque antes pues ya tengo con corneto no me dejaba mandarle mensajes privados pero a fin de cuentas luego se actualiza yo me pondré en contacto con cada uno de vosotros para daros las gracias personalmente y también para asignaros los roles del discord según correspondan así que nos vemos y hasta luego chicos y y CC por Antarctica Films Argentina